No voy a contaros nuestra vida, no vale la pena El flaco ya con 7 años, siéndonos las venas No quiero recordarlo hermano, porque eso me quema Nuestra vida fue una mierda, un beso pa' mi abuela Engañando a esa mujer, pa' que no sufriera En la tierra fue una santa, en el cielo me espera No teníamos ilusiones, teníamos problemas Como mi vida fue muy mala, mis parras son buenas No cuento los días, cuento las monedas Dios te ama hermano, pero a su manera Una biblia y una pipa en la guantera No me separo de mi hermano hasta que no me muera Los psiquiatras me decían, pinta lo que quieras Yo escribía auxilio y lo tapaba con palmeras Nunca tuve suerte ni toqué madera Mi destino ya está escrito ardiendo en la hoguera Guaguándome mi sangre dentro de la bañera Y aunque sean de oro, no quiero cadenas Desde que te quiero, cumplo condena Era el demonio disfrazado de niña buena